Enfoque significa orientación, dirección, rumbo o camino. Ciudadano se relaciona con habitante, vecino o persona. Estos dos términos se unen para crear un gran propósito. Informar, educar y generar opinión participativa con sus oyentes. Enfoque Ciudadano, el programa radial institucional de la Alcaldía de Samaniego, dos mil veinte, dos mil veintitrés. Escúchelo todos los viernes, con repetición los domingos. Enfoque Ciudadano, un compromiso de informar al pueblo. Invita a Alcaldía de Samaniego, oportunidades y soluciones. Amables oyentes, ¿qué tal? Una feliz mañana de viernes para cada uno de ustedes quienes a esta hora llegan a la sintonía. Estamos listos a través de Colombia Estéreo 105.5 y con esta programación de noticias. Las noticias a través de Enfoque Ciudadano. Y nos le recordamos a nuestra audiencia, es la emisión número cuarenta al aire. Ya está en nuestra mesa de trabajo y nos acompaña Carlos Andrés Melo. Carlos Andrés, bienvenido a Enfoque Ciudadano y con las mejores noticias de Samaniego. Hola, ¿qué tal, Libardo? ¿Qué tal? Feliz día para todos. Les saluda el equipo del Servicio Informativo Elastic de la Alcaldía de Samaniego. Bienvenidos a Enfoque Ciudadano, el informativo institucional del municipio. Nuestro compromiso, informar al pueblo. Esta es nuestra emisión número cuarenta. En el Comando y Producción Sonora nos acompaña Libardo Benavides. Igualmente al equipo se integra Carlos Eber Bastidas, Juan Pablo Riascos y Hicklin Estrada. Yo soy Carlos Andrés Melo. Un placer volvernos a escuchar. Así comienza Enfoque Ciudadano y las noticias más importantes de la semana. Enfoque Ciudadano. Nuestro compromiso, informar al pueblo. Estos son los titulares de las últimas noticias de Samaniego. Información de interés para la comunidad. Reporte COVID-19 en el municipio de Samaniego de acuerdo al boletín 041. Gran noticia. Samaniego hace parte del proyecto MinTIC, centros digitales con internet gratis 24-7. Hoy viernes 11 de diciembre de 2020, conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Administración Municipal desarrolla una emotiva y significativa programación. Inauguran en Samaniego el Centro Comunitario para la Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Catinar. Samaniego conmemoró los 100 años de la fundación de la Sociedad Juventud Laboriosa. Samaniego participó como municipio priorizado al proyecto Construyendo Paz desde la Protección y Garantía de los Derechos de las Mujeres y los Jóvenes de Minariño. En la sección Hablemos de Discapacidad, invitada la doctora Ana Sofía Rojas Paz, referente de discapacidad de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación de Nariño. En Samaniego conmemoran el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este fin de semana será la gran final de los Juegos Deportivos del Sector Montañoso, 12 y 13 de diciembre, en la vereda La Verde. Comité Municipal de Pólvora avanza con la campaña Samaniego Más Seguro sin Pólvora. Y finalmente, autoridades del municipio decomisan gran cantidad de pólvora en nuestra localidad. Pausa y volvemos. Vamos a una pausa en Enfoque Ciudadano. Protejamos a nuestra niñez de la pólvora. Provoca dolorosas quemaduras, lesiones y amputaciones. No cremes los sueños de tus hijos. ¡Ey! No termines las festividades en un hospital. Mejor enciende la Navidad de forma segura y llena de alegría. En estas fiestas, regala a tu familia protección, tiempo y amor. Samaniego, Más Seguro sin Pólvora. Una campaña de la Alcaldía de Samaniego. Dirección Local de Salud, Salud Pública, Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia, Hospital Lorencita Villegas de Santos y Policía Nacional. Muy bien, iniciamos con el desarrollo de las noticias más importantes a través de Enfoque Ciudadano. Agradecemos la sintonía aquí en el municipio de Samaniego y en los diferentes lugares donde a esa hora nos sintonizan a través de los 105.5. Vamos a iniciar entregándoles el reporte de COVID-19 en lo que va de corrido, en lo que lleva pues de corrido esta pandemia y cómo ha afectado al municipio de Samaniego. Carlos Andrés, detalle de esta noticia. Así es, Leobardo y amables oyentes, Boletín 041, información de interés para toda nuestra comunidad. Las cifras aumentan y el virus queremos comentarles de que no se ha ido. En Samaniego, de acuerdo al Boletín 041, el reporte de casos positivos va aumentando y esto es de bastante interés para nuestra comunidad en el sentido de no bajar las alarmas y prestarle mucha atención a esta situación. Las pruebas tomadas en nuestro municipio hasta el momento, lo que va recorrido de la pandemia, se registran 332 casos positivos COVID-19, 117, negativos COVID-19, 214, pruebas pendientes 1, personas recuperadas 107, personas recuperadas en casa 2, personas fallecidas 8. La alcaldía municipal de Samaniego, queremos comentarles que a través de la Secretaría de Gobierno, Dirección Local de Salud, Inspección de Policía y Policía Nacional hace un llamado especial y les recuerda a la comunidad en general, propietarios de establecimientos comerciales, que el uso del tapabocas es obligatorio y que el manejo de los protocolos de bioseguridad siguen vigentes. La pandemia aún no ha terminado, el COVID-19 sigue presente, tenemos nuevamente una muerte por el virus en el municipio de Samaniego. No bajemos la guardia, el virus COVID aún sigue cobrando vidas. Por otro lado, estas mismas dependencias, queremos comentarles que vienen realizando operativos en el comercio referentes al tema de la pólvora, elementos peligrosos y prohibidos, debido a que su uso reviste una peligrosidad, sobre todo para niños, niñas y adolescentes y personas en estado de alicoramiento. Evita riesgos en su familia y no permita que esta Navidad se convierta en una tragedia por el uso de este producto. Entre todos, podemos evitar que en Samaniego no haya personas quemadas en esta época del fin de año. Esa es una invitación que está promoviendo la Alcaldía de Samaniego, oportunidades y soluciones. Samaniego más seguro sin pólvora. Las campañas que se hacen con las diferentes instituciones de la localidad. Así es, Carlos Andrés, esa es la invitación para todos los samariguenses para que disfrutemos una Navidad en paz, en casa y en familia. Por otra parte, gran noticia para el municipio de Samaniego. Samaniego hace parte del proyecto del Mintic, centros digitales con internet gratis 24-7, especialmente para los sectores rurales. Carlos Andrés, tenemos invitados para desarrollar esta noticia. Así es, interesante esta noticia, está aquí en el set de Colombia Estéreo 105.5, como es habitual, entregándonos buenas noticias, el señor secretario de Educación del municipio de Samaniego, el doctor Carlos Arturo Leitón. ¿Qué tal, profe? Un cordial saludo, bienvenido a Enfoque Ciudadano. Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo muy grato para todos los que en este momento se conectan con Colombia Estéreo. Un saludo muy especial a todo el equipo del Servicio Informativo de la Administración Municipal. Sí, Andrés, estamos de plácemes, hay una noticia muy importante y permítame, Andrés, voy a hacer un pequeño resumen de lo que, de la información que emite el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio dice que serán 14.745 escuelas de las áreas rurales de 32 departamentos que se van a beneficiar con Internet, y este Internet hasta el año 2031. Internet gratis, ¿no? Internet gratis hasta el 2031. En los más de mil municipios en el país, este proceso de adjudicación fue dividido, Andrés, llamables oyentes, en dos regiones. La región se la ha bautizado como A y la región B. En la B se encuentra el departamento de Nariño. Se empieza entonces con esta noticia a cerrar esa brecha digital en las zonas más apartadas de nuestro país. Niños y niñas de 14.745 colegios públicos andrés rurales tendrán garantizada su conectividad hasta el año 2031. Comienza entonces este proyecto de conectividad rural más ambicioso en la historia de nuestro país. Ustedes dirán, por supuesto, ¿cuándo vamos a iniciar? ¿Cuándo se va a empezar el desarrollo de esta gran actividad? Entonces, entre el 2021 y julio del 2022 se realizará de manera escalonada la instalación de estos centros digitales. En todo el país. En todo el país. Y mire que estamos hablando, no es el 100%, pero estamos hablando de un 70%. Entonces, lo importante también es acá como cuando el señor alcalde del municipio asignó las funciones a la Secretaría de Educación del municipio, nos pusimos a trabajar conjuntamente con Juan Pablo Riascos. Él es el ingeniero de las TIC, que fue vinculado para este trabajo. Y ahí que nuestras felicitaciones también para Juan Pablo Riascos, que se ha dedicado con mucho ímpetu a entregar todos esos formatos, los reportes, la información sobre el estado de la conectividad de nuestro municipio. Esto, precisamente en estos días, llamaron a decirle que muy bien lo del municipio de Samaniego, y eso es lo que se pretendía en nuestro plan de trabajo, ¿no es cierto?, en el plan de trabajo que había dispuesto el señor alcalde. Eso es lo que se quería. Y entonces, esto ha dado resultados y de esta manera, pues, se ha entregado a Samaniego, de estas 14.700 posibilidades, 745 escuelas, se ha entregado 27 zonas rurales beneficiadas. Ha sido incluida. Y no cualquier inclusión, sino que se ha salido avante. Se ha dejado una buena huella, un buen trabajo aquí en la administración municipal, para que el ministerio se fije y adjudique esas 27 zonas rurales aquí en nuestro municipio. Entonces, esto es una noticia muy importante. Y mire, Andrés, no solo se benefician las 27 instituciones o centros educativos de nuestro sector rural. Por supuesto, se van a beneficiar también quienes habitan, ¿no es cierto?, cerca a estas zonas rurales. Entonces, todos los habitantes que se encuentran cerca, donde se instalan las zonas rurales en las instituciones educativas, se van a beneficiar. Entonces, ya estamos hablando no solo de 27 instituciones educativas, sino que hablamos de 7 corregimientos o de 27 veredas de nuestro municipio. Entonces, es una noticia muy importante, una noticia que nos llena de esperanza, porque si continuamos, imagínese, Andrés, con el estudio en casa, va a ser de gran ayuda para nuestros estudiantes del sector rural de nuestro municipio. Bueno, me imagino que los puntos asignados ya los harán bajo unos estudios paramétricos y en los cuales las 27 zonas rurales de Sabanigo van a tener algún efecto de cobertura con las veredas vecinas, porque sabemos que en Sabanigo son ochenta y pico de veredas, pero estas 27 van a cubrir en gran parte la geografía del municipio de Sabanigo, el tema de la conectividad y el aporte que le va a brindar a la parte de la educación, porque con esto de la pandemia, la parte educativa fue uno de los sectores más golpeados. Por supuesto, un sector más golpeado, como usted dice, en esta coyuntura tan difícil. Esto nos cambió la vida a todos, ¿no es cierto? Nos cambió la vida a todos en diferentes ámbitos de la vida, pero uno de los sectores más golpeados, por supuesto, es la educación. Y mire, Andrés, yo tengo que contarles a los amables oyentes, y por supuesto a usted le comento que ya están las sedes educativas, ya están listas. Asignadas. Asignadas ya. Me voy a permitir dar lectura, más o menos, quién están en este momento inscritas ya, para tener esta conectividad gratuita. Hablamos del Centro Educativo Bajo Canadá, del Centro Educativo Bellavista, de Betania, de la Institución Educativa Agropecuaria Simón Álvarez, el Centro Educativo de Cartagena, la Institución Educativa Agropecuaria San Martín de Porres, la Escuela Rural de Chubuldí, el Centro Educativo El Cancino, Centro Educativo El Llano, la Institución Educativa Técnico Agroecológica El Motilón, el Centro Educativo El Naranjal, El Pinal, Centro Educativo El Salado, Centro Educativo El Salto, El Tigre, Estación Rosso, Centro Educativo La Guada, Centro Educativo La Capilla, Centro Educativo La Laguna, Centro Educativo El Oso San Agustín, Centro Educativo Piedra Blanca, Centro Educativo Porchaj, Centro Educativo Santa Catalina, Centro Educativo Tanamá, Centro Educativo Turupamba, Centro Educativo Villaflor y Centro Educativo Vista Hermosa. Entonces, estamos dando parte de satisfacción. Eso es un logro muy importante, como les digo. Paciencia, porque se va a estar desarrollando todo este proceso escaronado en el 2021 y hasta julio del 2022. Esta es la disposición y esto es lo que manifiesta el Ministerio de Educación Nacional. Gran noticia, la que nos da el señor Secretario de Educación de Samaniego, profesor Carlos Arturo Leitón, frente al tema de las 27 zonas rurales de Samaniego asignadas para ser parte de los centros digitales a nivel nacional. Se dice, pues, de que Samaniego estaba ahí, pero desde que no exista el tema del ejercicio, del trabajo, de gestionar, pues esto quedaría ahí en palabras, pero esta administración desde un comienzo lo vino focalizando. Perfecto. Perfecto. Esas fueron las directrices que entregó el señor alcalde. Sí. Uno de los compromisos que él tenía cuando inició este problema de la pandemia es tratar de hacer una gestión importante ante los organismos a nivel nacional. Es por eso que en la llegada del señor presidente, en la llegada del alto consejero para las juventudes, todo eso, se abordó el tema. Ellos eran los encargados de hacer esa gestión también ante el Ministerio de Educación. Todo eso es mediante gestión también, por supuesto, de la administración municipal. Nosotros hacemos, pues, el trabajo que nos corresponde como Secretaría de Educación y, por supuesto, vuelvo a repetir, en manos del ingeniero Juan Pablo Riascos, quien ha estado muy pendiente y al frente de estos temas importantes que van en beneficio de nuestras instituciones educativas y, ojo, del sector rural que tanto lo necesita. Bien, profesor, muchas gracias. Gran noticia. Ya para despedirlo, invitamos para mañana el campeonato de baloncesto. Inicia aquí en el municipio de Samarego. Así es, Andrés, y muchas gracias por esta oportunidad para invitar a toda la comunidad que nos gusta el baloncesto. Mañana la administración municipal inaugura este campeonato de baloncesto en la categoría libre. Va a ser de rama femenina y rama masculina. Es obligatorio a todos los equipos asistir a esta inauguración que se va a desarrollar a partir de las 3 de la tarde. Tenemos, Andrés, 5 equipos masculinos y tenemos 4 equipos femeninos. Vamos a divertirnos, vamos a integrarnos. Ese es el deseo de la organización. Ese es el deseo de la administración municipal. Vamos a hacer unos actos protocolarios el día de mañana. Nos vamos a integrar entonces y la invitación es para toda la familia del baloncesto aquí en Samarego para que nos demos cita ya en el polideportivo para mirar el desarrollo de este gran evento ya de fin de año, el campeonato de baloncesto categoría libre. Ahí estaremos pendientes. Muchas gracias, profesor Carlos Arturo. Muchísimas gracias. Enfoque Ciudadano, nuestro compromiso informar al pueblo. Vamos a una pausa en Enfoque Ciudadano. Cuando permites que los niños usen pólvora, nada queda para celebrar en estas fiestas. La pólvora no es un juego y nunca debe estar en manos de los niños, niñas y adolescentes. Exponerlos es un error que les puede causar graves afectaciones. Todo lo que hacemos les queda. Una campaña de la Alcaldía de Samaniego. Dirección Local de Salud. Salud Pública. Secretaría de Gobierno. Comisaría de Familia. Hospital Lorencita Villegas de Santos. Policía Nacional. Noticias que han ocurrido en el transcurso de esta semana. Hoy viernes 11 de diciembre de 2020 se conmemora el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. La Alcaldía Municipal de Samaniego desarrolla una emotiva y significativa programación que inició desde muy temprano. Detalles de esta noticia, Carlos Andrés. Así es, Libardo. Jornada de esta mañana. A las 8 de la mañana empezó la Eucaristía en conmemoración de las personas con discapacidad del municipio. Transmitida por Facebook Live desde la Parroquia San Nicolás de Bari. A las 8 y 40 más o menos vamos a tener como invitada especial en el programa Enfoque Ciudadano. Y especialmente en la sección Hablemos de Discapacidad a la doctora Ana Sofía Rojas Paz, referente de discapacidad de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación de Nariño. En las instalaciones del Coliseo Municipal y en donde van a participar naturalmente el sector con discapacidad de nuestro municipio de Samaniego. La invitación entonces cordial para esta programación especial, artística, recreativa y cultural. Dos de la tarde, la invitación cordial que formula la Administración Municipal, la Oficina de Mujer y Equidad de Género y naturalmente la Oficina de Gestión Social del municipio de Samaniego. Hoy, 11 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Administración Municipal desarrolla esta emotiva y muy bonita programación. Será hoy la que se está ya realizando desde estos momentos, Leobardo. Sí, señor. Muy temprano inició una programación con la celebración eucarística y de allí el desarrollo de esta importante actividad. Hay más noticias. En Samaniego se inauguró el Centro Comunitario para la Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Catinar, Carlos Andrés, ¿cómo se realizó este evento y de qué se trató? Esta iniciativa tiene como objetivo desarrollar procesos dirigidos a fortalecer una cultura ciudadana y democrática en la ciencia y la tecnología en las comunidades rurales y urbanas del departamento. Samaniego hace parte de la zona sur conjuntamente con Ipiales y Túquerres. El evento tuvo lugar en la institución educativa Simón Bolívar, la Alcaldía de Samaniego, Gobernación de Nariño a través de la Secretaría TIC, Innovación y Gobierno Abierto y Packershop Pacífico, en el evento de lanzamiento Catinar Centros Comunitarios para la Apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dentro del proyecto de fortalecimiento de capacidades en ciencia, innovación, tecnología, mediante la apropiación social del conocimiento en las comunidades de Nariño. Al evento asistió el secretario TIC del departamento, Raúl Ortiz, director de Parques Subpacífico, Orlando Rincón, director del proyecto Catinar, Germán Gallego, Óscar Solarte, rector de la institución educativa Simón Bolívar, Roland Morales, líder juvenil y el señor alcalde de Samaniego, Óscar Alfonso Pantoja. Para contextualizar el tema, Raúl Alejandro Ortiz, secretario TIC Gobernación de Nariño, nos habla sobre la inversión del proyecto a nivel departamental y local, y su objetivo y la manera de potencializar el sector educativo rural y urbano de la localidad. Yo soy Orlando Rincón, soy el presidente ejecutivo de la Fundación Parque Tecnológico, del software Parques Subpacífico, y somos los ejecutores de este proyecto. Se ha logrado gracias al Fondo Nacional de Regalías, que ha sido articulado por la gobernación del Nariño de una manera muy bonita, para darle a 13 municipios un viaje al siglo XXI. Samaniego es uno de esos 13 municipios beneficiados, y aquí en Samaniego nosotros hemos hecho los siguientes trabajos. Primero, seleccionamos un grupo de personas muy poderosas, locales, porque este proyecto trabaja con actores locales. Segundo, hicimos un convenio con esta institución educativa Simón Bolívar, gracias a la gobernación, que decidió darnos un espacio para poder montar este laboratorio de prototipado, ideación e innovación. Tercero, dotamos con última tecnología y con todas las herramientas necesarias, pasar muchas labores en este proceso de innovar, de crear, de pensar diferente. Todo esto con un propósito muy grande, hacer la apropiación social de la ciencia y la tecnología en el contexto contemporáneo. Este ha sido un proyecto muy bonito, un proyecto que el Fondo Nacional de Regalía le entregó al departamento de Nariño 5.000 millones de pesos, se está ejecutando, eso dividido entre los 13 municipios, da una inversión per cápita más o menos de unos 400 y pico millones de pesos por municipio, que es un alcance poderoso para hacer todas las funciones de entrenamiento, montaje y despliegue de este proyecto durante dos años. Con esta propuesta se pretende desarrollar procesos para fortalecer una cultura participativa de las zonas rurales y urbanas. El departamento se dividió en cuatro zonas, zona costa, zona norte, zona centro y zona sur. Dentro de esta compartimos el proceso con los municipios de Ipiales y Túcarres. Asimismo estuvo presente Orlando Rincón, presidente ejecutivo de la Fundación del Parque Zop, pacífico ejecutores del proyecto y quienes explicaron la metodología para desarrollar el proyecto. El valor total del proyecto es de 5.000 millones de pesos, de los cuales en Samaniego se han invertido 300 millones de pesos aproximadamente. El alcalde de Samaniego, Óscar Pantoja, exaltó el papel de la comunidad educativa y a la vez desde la institucionalidad resaltó el apoyo a este tipo de iniciativas que de una manera le aportan al desarrollo tecnológico de la región. Agradecerles a los competidores del Parque Zop, agradecer a todos los que tenemos que ser parte de este equipo, agradecerles a ustedes, comunidad general, profesores, señor rector, como asistió en el 20 del programa, a los demás rectores de las instituciones del municipio de Samaniego, la oportunidad que han sido brinda para poder tener el desarrollo en nuestro municipio más ligado a las actividades que podamos implementar, desde el desarrollo tecnológico y desde la innovación. Siempre que hablamos en la educación sobre la investigación, sobre crear nuevas alternativas de desarrollo, no es fácil explicar cómo pueden lograr, pero hoy, afortunadamente, vamos a aprender de estrategias, métodos didácticos, de los cuales los niños y niñas podrán conocer alternativas para investigar. Es decir, investigación no es más que crear una iniciativa y crear necesidades y con base de necesidades buscar formas a través del conocimiento, a través del ensayo de error, buscar cómo resolver los problemas que tenemos. Es decir, la ciencia y la innovación no es más que aprovechar los recursos que queremos y podemos aprovechar para uner como otro. Hoy viene la lucha de fría, y con ya de aquí en la feria, amigos que han trabajado conmigo desde CEA, desde la Nación Toda de la Niña, donde se ha quedado un proyecto de formación, donde con iniciativas puntuales, como motivar a los niños a la que jueguen a la que traes, a través de fichas que dan la capacidad de la situación. En otras noticias, Samaniego, queremos comentarles que conmemoró los 100 años de la Fundación de la Sociedad Juventud Laboriosa. Por efectos de la pandemia, el pasado 8 de diciembre fue una fecha memorable para nuestra historia local. En las instalaciones de la Biblioteca Pública Cocuyos, se realizó la conmemoración de los 100 años de la Fundación de la Sociedad Juventud Laboriosa. El evento fue transmitido a través de la televisión local y las plataformas digitales de la Alcaldía de Samaniego. El espacio plasmó a través de los cultores de Samaniego la herencia del pasado y sobre los alcances que tuvieron las ideas, motivaciones, preocupaciones y realizaciones de los fundadores de la Sociedad Juventud Laboriosa. Augusto N. Erazotero, Luis Bastidas Bastidas y Otoniel Ibarra Andrade. Personajes ilustres de Samaniego que se han constituido en un ejemplo para las nuevas generaciones por su espíritu cívico y patriótico y con dedicación, esfuerzo, trabajo y madurez intelectual, llegaron a concretar una obra cultural y social con fines nobles y altruistas en beneficio de su pueblo que los vio nacer. En el evento se hizo un reconocimiento en vida al Dr. Diego Luis Madroñero, integrante y presidente del GAP, Grupo de Amigos de la Biblioteca. Docente durante 44 años, el alcalde Oscar Pantoja hizo entrega de la placa en gratitud por su entrega y compromiso con la historia y cultura de Samaniego. Qué feliz me encuentro aquí en este recinto donde desde los 10 años ingresé por primera vez a leer un libro. Yo venía de una vereda, por Chaj, ese tiempo muy pobre y muy sencilla. Desde allá venía de escuela en mis primeros años y aquí encontré la sabiduría de los libros y eso desde niño me juntó de ser algo en la vida, a pesar de mi pobreza, pero yo sí pensaba. Y como lo dice en la revista, leía aquí una biografía importantísima de todos deben conocer de don Marco Fidel Suárez, cuando decía el cuarto de primaria. Un hombre, el más pobre y humilde de Colombia, pero de una gran sabiduría y llegó hasta la presidencia de la República. Y eso fue lo que me causó a seguir adelante, porque yo en mi niñez nunca pensaba que podía llegar a ser un Marco Fidel Suárez por su sabiduría, pero algo con el estudio, con la lectura, tenía que llegar a ser. También encontré a mis maestros, los tres grandes hombres, don Augusto Emerazo, don Luis Bastidas Bastidas y don Otomiel Ibarra, mis maestros que nos enseñaban, y luego una gran cantidad de autodidactas que se formaron aquí en la biblioteca, porque hay que recordar que en ese tiempo no había colegio, no había ni carretera. Los libros tenían, como decía el señor alcalde, traerlos a lomo de Mula o a la espalda, de Pasto o de Tuchever, que era una ciudad más histórica de la edad de muchos, fundada en 1541. Y entonces ellos nos enseñaron los valores, la ética, y así fuimos aprendiendo y siguiendo adelante. Hoy, 8 de diciembre, cumple la Sociedad Juventud Laboriosa 100 años de vida. 100 años muy fructíferos. Yo podría resumir que la Sociedad Juventud Laboriosa y su biblioteca Cocuyos fueron el alma mater, como los que uno le dio de esa manera, porque allí se formaron los grandes hombres. Para mí, como educador que he sido durante mucho tiempo, que se haga un reconocimiento en vida, porque como dicen muchos, después de muerto, casi nada. Pero en vida, para tener esa satisfacción profunda de llevarlo en su mente y en su corazón. Entonces, eso a mí me llena de una honda satisfacción. Para el mandatario local, Ingeniero Oscar Pantoja, la conmemoración de los 100 años de la Sociedad Juventud Laboriosa refleja ese orgullo y esa motivación enorme de trabajar en favor del desarrollo de Samaniego, y totalmente convencido que la educación es la herramienta vital para transformar a las sociedades. 100 años de cultura, 100 años de literatura, 100 años de personas que han pensado en el desarrollo de nuestro municipio. Por eso, para mí es un honor, como primera autoridad del municipio de Samaniego, hoy rendir un sincero homenaje a la Biblioteca Municipal Cocuyos. Y hoy es un día importante para dar gracias a las personas que han hecho parte de ese proceso y hoy se ven representadas en este recinto. Por eso, permítame darle un cordial saludo a los amigos de la biblioteca, pero en especial al profesor Diego Luis Madroñero, quien es hoy el presidente de los amigos que quieren la literatura, los amigos que quieren el progreso, y los amigos que piensan por el bien de Samaniego. Hoy, después de 100 años, este recinto guarda relembranzas superadamente importantes que han forjado el desarrollo de nuestro municipio. En este recinto, gente pensante, hace 100 años, tomó la decisión de crear un grupo de amigos que pudieran organizar a las comunidades en pro de buscar cultura, en pro de buscar educación. Y si uno revisa la historia, claro está que las dificultades estaban presentes. Vemos cómo los libros tenían que buscarse en las capitales y transportarse al lomo de bestia para poder llegar a este recinto. Y claro, a la luz de la vela, también empezar a devorar esas literaturas y poder entender y asimilar cómo es el conocimiento que se brinda desde la enseñanza y desde la literatura. Es muy importante decirle a la ciudadanía de Samaniego que este recinto, no solamente es la semblanza de la educación, sino también ha sido forjadora de juventudes y hoy por hoy sigue siendo un poder fundamental en la educación del municipio de Samaniego. En ese entonces, de seguro los pensantes no se imaginaron la magnitud que tenía ese pensamiento de que cómo iban a formar a diferentes niños y niñas para que lideren esos procesos de la democracia y esos procesos de formación. Es por eso que hoy, estos 100 años, que de seguro no se detienen aquí, sino que van avanzando y van evolucionando, van a seguir formando a las juventudes. Y es por eso que nosotros desde la administración municipal tenemos que hacer un compromiso. Primero, aprender de las experiencias que esas ilustres personas nos han dejado, porque por estos recintos han pasado innumerables personas que han trabajado por el desarrollo de nuestro municipio, como es el caso del señor Ángel María López, como el don Luis Vazidas, entre otros, que de seguro la única intención que tenían era trabajar por el bien de nuestro municipio de Samaniego. Por eso decimos que tenemos que aprender de ellos, aprender, y hoy, ojalá poder escuchar también las recomendaciones, los consejos que las personas que hoy lideran estos procesos de formación puedan brindarnos. Por eso el compromiso de la administración municipal es de estar atenta, de estar abierta a todas las solicitudes de los diferentes gremios que puedan aconsejar por el bien de Samaniego. Sin duda, la sociedad juventud laboriosa fue el alma mater de la cultura, fue una verdadera universidad de la época. Estos jóvenes bachilleres de ese entonces trabajaron con civismo, con mucha responsabilidad y con una visión grande hacia el futuro, logrando de su ideal una realidad de gran dimensión cultural, intelectual y social, y así fundaron lo que llamaron Sociedad Juventud Laboriosa y su biblioteca Cocuyos. Enfoque Ciudadano Contextualiza la información del municipio Avanzamos con más noticias. Samaniego participó como municipio priorizado al proyecto Construyendo Paz desde la protección y garantía de los derechos de las mujeres y los jóvenes de Minariño. Carlos Andrés. En el Hotel Morazurco de la Ciudad de Pasto se dio cita el equipo de la Administración Municipal Gestora Social Coordinadora Oficina Mujer y Equidad de Género con Consejero de la Paz y referente a la Mesa de Participación Niños, Niñas y Adolescentes invitados como municipio priorizado al proyecto Construyendo Paz desde la protección y garantía de los derechos de las mujeres y los jóvenes de Minariño. Es un proyecto como respuesta al conflicto armado y violencia de género. Los objetivos de este proyecto son prevenir diferentes formas de violencia contra mujeres jóvenes en contexto del conflicto armado y pandemia por COVID-19, fortalecer las diferentes rutas de atención para la respuesta inmediata y oportuna para jóvenes y mujeres víctimas de hechos violentos y la garantía de la reparación debido al acceso a la justicia, apoyar y fortalecer diferentes procesos de liderazgo y autonomía económica de las organizaciones de jóvenes y mujeres defensoras de derechos humanos en Nariño donde se priorizará educación y tecnología. Invitación de la Secretaría de Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Nariño. Así es, Carlos Andrés y vamos a hacer un paréntesis a las noticias y a esta hora vamos a entrar en la sección Hablemos de Discapacidad, una sección que la hemos venido incluyendo al programa Enfoque Ciudadano y contándoles buenas noticias en especial a la población en situación de discapacidad. Hoy tenemos como invitada la doctora Ana Sofía Rojas Paz ella es referente de discapacidad de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación de Nariño. Carlos Andrés la tenemos en línea la saludamos y le damos la bienvenida. Muy bien, estamos en Enfoque Ciudadano con la doctora Ana Sofía Rojas Paz ella es fonoaudióloga. ¿Qué tal doctora? Un cordial saludo bienvenida Enfoque Ciudadano el informativo de la Alcaldía de Samaniego muy buenos días. Muy buenos días un saludo cordial a todas las personas que hoy se encuentran conectadas un saludo a nuestra gestora social a las personas que hacen parte del Comité Municipal de Discapacidad la coordinadora Camila en especial a todas las personas con discapacidad del municipio de Samaniego Muy bien, cada 11 de diciembre se conmemora doctora Ana Sofía esta bonita celebración en el caso de Samaniego la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad desde el plano local se ha programado una serie de actividades con la población lideradas naturalmente por el municipio pero no sin antes doctora socializar esta temática y con el tema que nos trae en esta oportunidad a través de la radio a través de Enfoque Ciudadano Minariño Incluyente un testimonio de vida Claro que sí pues a ver agradezco agradezco este espacio infinitamente esta invitación algo tan importante hoy hago referencia este el mes de diciembre el 3 de diciembre con exactitud en el que se proclaman los reconocimientos a nuestra población y hago claridad que este reconocimiento no es solamente un día sino que debe ser un espacio que se debe dar todos los días del año en todos los momentos porque realmente es una población que merece ser dignificada reconocida por toda esa lucha constante con la que llevan el día a día desde sus familias sus cuidadores a los cuales admiro muchísimo y las personas con discapacidad claro que sí desde la gobernación de Nariño nosotros hicimos que ese 3D se hablaba en 3D era referencia a tener las dimensiones del ser humano porque no es solamente identificar a una persona con una limitación sino ver más allá ver sus capacidades su capacidad extrema porque realmente a una persona levantarse comer vestirse en condiciones normales no le cuesta nada pero esas personas que son unos guerreros merecen que los veamos con otras leyes merecen que veamos a esas madres con toda la dignidad y les damos la oportunidad entonces por eso la gobernación de Nariño fue muy clara en decir bueno aquí vamos a representarnos a reflejar el lado artístico el lado empresarial la capacidad musical danza coreográfica estamos porque nuestra población con discapacidad si bien es cierto tiene otro tipo de capacidades los han exponenciado a un alto nivel vimos músicos vimos personas que variaban que hacían unas escrituras muy bellísimas pintaban miramos cuadros que los hacían con pincel dentro de su boca entonces son cosas que realmente nos desvían un testimonio de vida y una forma de superarnos porque cuando no vivimos la discapacidad de pronto nos dejamos y vemos la vida de una manera distinta pero cuando ellos a pesar de las adversidades logran superar esto pues yo creo que es algo que realmente debemos represarlo agradezco realmente a su municipio porque es el espacio que me sorprende que hayan generado esta invitación para conmemorar esta linda ocasión para reflejar estas capacidades de nuestra gente agradecemos esta invitación bien doctora Ana Sofía para finalizar ustedes tienen una radiografía de la temática en este caso de la población con discapacidad en el departamento de Nariño que tanto se ha avanzado en la parte incluyente claro que sí pues a ver no sin antes que bueno yo creo que el tiempo es corto ¿cierto? pero desde la gobernación de Nariño hemos avanzado en temas muy importantes realmente nosotros como Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social logramos establecer dentro de lo que es política pública esta posibilidad jurídica para garantizar los derechos de nuestra población con discapacidad encontramos una población que está totalmente desprotegida y nuestros derechos no pueden ser privilegios para pocos los derechos de las personas con discapacidad deben ser derechos que se deben garantizar en ese orden lo que buscamos en primera medida fue hacer una articulación directa con las universidades de Nariño CESMA Cooperativa y Mariana tenemos cerca de 800 estudiantes que están en los consultorios jurídicos presos a dar apoyo a toda nuestra población con discapacidad hemos vulnerado sus derechos desde la parte de salud laboral de inclusión eso es lo que nosotros queremos que ustedes como municipio divulguen a través de nuestra agenda social de sus coordinadores de sus líderes de sus representantes a los cuales ellos escogieron porque necesitamos ese apoyo a la gente que está en la parte rural para que esas personas que no tienen una silla de ruedas que personas que se han exportado por estudiar han sacado con las uñas esos procesos y desafortunadamente se les ha negado la oportunidad de ser incluidos les pedimos que por favor ellos divulguen que la gobernación está dando ese apoyo y tenemos ya un correo establecido para que se haga la consulta de las personas que necesiten tener su tutela para cobijar los procesos y de protección a los derechos y garantía de nuestra gente tenemos un correo habilitado que le gustaría enviárselo para que usted en otro espacio ojalá lo haga más visible o a través del comité de acuerdo con relación a la población sorda nosotros establecimos una plataforma en convenio con FENASCOL que para este año ya entenderán que por cuestiones de la pandemia fue algo muy difícil para todos y por recursos pues no legramos llevar estas iniciativas bastantes pero afortunadamente ya están andando es una plataforma que consiste a través de FENASCOL es la Federación Nacional de Sordes de Colombia logramos establecer una plataforma a la cual la gente en espacios públicos que tenga lengua de señas maternas se comunique y no llegue a un espacio en donde no pueda acceder a los servicios precisamente porque la lengua de las otras personas no tiene la misma concordancia con la que ellos se han formado entonces los municipios deberán sumarse a las licencias de hacer una app en el celular y en el momento que la persona sorda que tenga lengua de señas vaya a utilizar un servicio inmediatamente digita un código la institución y inmediatamente el intérprete de señas va a hacer la conexión y va a permitir ese enlace comunicativo para que la gente lo tenga ahora bien nosotros no podemos ser ajenos a entender que nuestra gente no toda está preparada con lengua de señas porque eso ha faltado en nuestra cultura entender que eso hace parte de una cultura una necesidad de nuestra gente nosotros vamos ya hemos hecho tres cursos de lengua de señas esperamos que la comunidad sepa que las familias deben necesitan aprender este tipo de comunicación para que sean realmente incluyentes entonces ojalá ya con la gestora ya nos tenemos el contacto para hacer esta generación de licencia dentro de su municipio así es doctora Ana Sofía desde Samaniego pues han dado unos pasos importantes y no está de más la invitación que usted hace de vincular también a los familiares en estas temáticas para ser incluyentes a las personas con discapacidad la vamos a invitar en una próxima oportunidad doctora Ana Sofía para seguir hablando sobre esas temáticas los trabajos que ustedes hacen como referente de discapacidad desde la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación de Nariño muchas gracias doctora Ana Sofía así es doctora estaremos hablando en una próxima oportunidad sobre mi Nariño incluyente todo lo que se adelanta desde el Departamento de Nariño en favor de la población con discapacidad muchas gracias muy amable pasó por Enfoque Ciudadano Ana Sofía Rojas Paz fonoaudióloga de la Gobernación de Nariño Enfoque Ciudadano con las voces que son protagonistas En Samaniego se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos Carlos Andrés ¿de qué se trata esta noticia? Y el jueves 10 de diciembre se llevó a cabo en Samaniego la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y en Samaniego a través de un ejercicio pedagógico y cultural que consistió en la elaboración colectiva de un pasacalle con mensajes sobre el importante papel que realizan los defensores de derechos humanos en los territorios afectados por el conflicto armado también fue una oportunidad para visibilizar la exigencia de la no estigmatización de los líderes y lideresas sociales a este evento asistieron delegados de organizaciones como Consejo de Paz Mesa de Víctimas Movimiento Juvenil 15 de Agosto Mesa de Participación Juvenil Comité de Derechos Humanos de la Sociedad Civil de Samaniego y otras experiencias juveniles Más noticias este fin de semana será la gran final de los Juegos Deportivos del Sector Montañoso 12 y 13 de Diciembre se llevará a cabo la final en el corregimiento de la Verde Sector Montañoso este fin de semana se llevará a efecto este importante evento la sede para esta versión 2020 es la vereda La Verde microfútbol y voleibol son las disciplinas deportivas en las que participan hombres y mujeres de nueve veredas de la zona en los Juegos Deportivos participan veredas como el Copal el Salto Betania la Paloma la Sergia el Tigre el Maizal Buenavista y La Verde microfútbol masculino se juega en las tres categorías Libre A Libre B y Veteranos en Femenino se jugaron las categorías Libre y mientras que en Voleibol el torneo se juega únicamente con la categoría Libre Masculino recordemos que la Administración Municipal en el acto de apertura de los Juegos hizo entrega de una dotación deportiva a mallas de Voleibol y Microfútbol balones, cronómetros y juegos de petos a las delegaciones participantes adicionalmente al escenario deportivo de la vereda La Verde se instaló la iluminación pintura y demarcación de las canchas la gran final de los Juegos Deportivos está prevista para mañana sábado 12 y el domingo 13 de diciembre en La Verde al conocer los nuevos campeones de cada modalidad se hará entrega de la respectiva premiación de este evento pues surge la idea de crear a mediano plazo la Escuela de Formación Deportiva de Microfútbol Infantil y Prejuvenil de la zona y así formar las selecciones de Microfútbol y Voleibol en las dos ramas y a la vez integrarlos a los campeonatos municipales y regionales que realiza el Ministerio del Deporte Así es Carlos Andrés y le comento que una vez terminemos acá Enfoque Ciudadano de una vez una delegación de la alcaldía del municipio de Samaniego parte hasta el sector montañoso para acompañar en la final de los Juegos Deportivos de este sector en La Verde por otra parte el Comité Municipal de Pólvora adelanta campañas en el municipio de Samaniego la campaña se llama Samaniego más seguro sin pólvora y frente a esto le tengo una noticia Carlos Andrés Muy bien la noticia es de que las autoridades están pilas prestas frente a esta situación y ha sido fundamental el ejercicio que se realiza con el Comité Municipal de Pólvora en Samaniego venimos haciendo las campañas no a la pólvora no solamente para los que manipulan la pólvora sino para los que expenden porque los tenderos se están incurriendo en unas situaciones bastante gravísimas en el tema de que de pronto se puede afectar la salud de los niños de los jóvenes los adultos de las señoritas y créeme Andrés que la pólvora afecta de muchísimos modos así sea la situación auditiva el estruendo de la pólvora los animalitos bueno tantas situaciones que pueden ocurrir frente a la pólvora le cuento esa noticia entonces policía decomisó gran cantidad de artefactos pirotécnicos en Samaniego agentes adscritos a la estación de policía del municipio de Samaniego en conjunto con inspección de policía secretaría de gobierno comisaría de familia dirección local de salud ejército nacional logran el decomiso de una gran cantidad representativa de pólvora la cual era distribuida de manera ilegal en locales comerciales de la ciudad la mercancía decomisada fue destruida de manera controlada sin causar afectación a la población el intendente roberto muñoz aseguró que los operativos de control continuarán en lo que resta del presente año todo con el fin de brindar seguridad y tranquilidad en estas fiestas de navidad y comienzo de año también resaltó que se debe tomar conciencia sobre las implicaciones legales que pueden incurrir los ciudadanos al usar o comercializar fuegos pirotécnicos además invitó a la ciudadanía a disfrutar de esta navidad sin pólvora en casa y en familia al respecto también se pronunció el secretario de gobierno municipal en coordinación con la policía nacional con la inspección de policía con comisaría de familia con la dirección local de salud con el ejército nacional estamos adelantando unas campañas tendientes a erradicar el uso de la pólvora todo ello para proteger a nuestros niños los niños son el sector más vulnerable que tenemos por tanto señores padres de familia colabórenos a proteger a nuestros infantes ya se han registrado varios niños con quemaduras y eso es lo que no queremos que suceda en nuestro municipio hemos hecho una incautación bastante importante y seguiremos en esta campaña seguiremos informando al comercio a la ciudadanía que está totalmente prohibida la venta de pólvora entonces por favor colabórenos es por el bien de nuestros niños y para que nuestros hogares tengan paz y armonía en estas festividades decembrinas hay un decreto el número 073 expedido por la administración municipal en donde se establece las medidas de sanción de decomiso de materiales de pólvora es importante poner en conocimiento que los padres de familia o los tutores de los niños son los primeros responsables eso lo indican las leyes nacionales eso está contemplado en el mismo código penal por lo tanto cuidemos la integridad de nuestros niños y no incurramos en este delito al respecto el intendente roberto muñoz también se pronunció sobre esta incautación de artefactos pirotécnicos el intendente roberto muñoz estación de policía samaniego si estos controles gracias al acompañamiento del ejército nacional comisaría de familias secretaría de gobierno estamos haciendo los controles seguiremos haciendo los controles para el bienestar de nuestros niños niñas y adolescentes se realizaron dos incautaciones en dos establecimientos públicos en los cuales ya teníamos información de que estaban expendiendo la pólvora a la gente que está expendiendo que por favor no lo hagan el futuro son nuestros hijos imagínense usted un niño quemado amputado una pierna un bracito un niño sordo un niño ciego se está realizando el decreto se está actualizando el decreto que colocó la alcaldía de samaniego y se realizan comparendos al ley 1801 este es un trabajo comunado encomunado con comisaría de familia inspección de policía secretaría de gobierno y los mismos bomberos es un trabajo entre todos nosotros tenemos que ser un equipo para poder salvar nuestros niños se han hecho las campañas con volantes en esta semana si Dios no lo permite vamos a hacer unas obras de teatro con la misma gente de aquí de samaniego que nos ayuden a difundir el mensaje que sea más cultural digámoslo así para que la gente le entienda o le llegue bien el mensaje a la comunidad ¿cuál es el procedimiento que se hace ya con estos elementos incaptados? esta pólvora se deja a disposición de la inspección de policía la inspección de policía se la deja a bomberos que ellos son las personas encargadas de hacer la destrucción por último el mensaje para todos los samaniego en esta temporada de navidad una navidad en paz sin pólvora continuamos en enfoque ciudadano el informativo institucional del municipio ya para finalizar la comisión de la verdad escuchará las afectaciones y afrontamientos del movimiento social y político en el departamento de Nariño recordemos que en Nariño 20 líderes y lideresas han sido víctimas de la violencia en el año 2020 un total de 84 desde el 2016 hasta julio del presente año según información recolectada por la fundación desarrollo y paz funde paz después de cauca antioquia valle del cauca norte de santander y putumayo Nariño es uno de los departamentos con la mayor afectación al movimiento social político y campesino el espacio se realizará este sábado 12 de diciembre de manera virtual entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde y podrá verse por los canales digitales de la comisión de la verdad en youtube y en facebook en cumplimiento de su mandato la comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición realizará el espacio de escucha sobre las afectaciones e impactos del conflicto armado a la movilización social y política del departamento de Nariño sin embargo también será la oportunidad para conocer los afrontamientos a las inclemencias del conflicto así como sus aportes a la democracia y la paz regional este espacio recoge una parte de la riqueza social y política que históricamente se ha venido configurando en el departamento en ese sentido la comisión escuchará las voces de un sector del movimiento rural y agrario de los partidos políticos de izquierda en Nariño y de una expresión de los movimientos políticos regionales que fueron alternativa de poder en municipios y regiones además del movimiento de defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas por parte de la entidad participará la comisionada Alejandra Miller sobre el particular está con nosotros en enfoque ciudadano la doctora Ángela Melo Gámez ella es coordinadora territorio Nariño comisión de la verdad cordial saludo doctora Ángela bueno hola un saludo muy fraterno a todos mi nombre es Ángela Melo yo soy la coordinadora de la sede territorial de paso de la comisión para el esclarecimiento de la verdad doctora Ángela este encuentro del próximo fin de semana este espacio regional de escucha de afectaciones impactos de la movilización social y política de la comisión de la verdad bueno desde el dos mil diecinueve la comisión de la verdad ha venido abriendo diferentes espacios procesos y escenario de diálogo con diversos actores y sectores a lo largo y ancho del país alrededor de diferentes temas con varios objetivos lograr profundizar y comprender como los diferentes patrones de violencia han impactado sobre diversos sectores sociales abrir también espacios de reflexión crítica en la sociedad poder hablar alrededor y posicionar ciertos interrogantes sobre los cuales la sociedad y las comunidades no han tenido la oportunidad de conversar de comprender y de dialogar alrededor de eso la comisión ha venido desarrollando varios procesos uno de ellos algunos de ellos son los encuentros por la verdad de reconocimiento a la dignidad de las víctimas también encuentros de reconocimiento de responsabilidades también algunos escenarios de diálogo alrededor de la no repetición y de aquellos factores que están determinando la persistencia de conflicto en el país y están los encuentros nacionales y territoriales o los espacios perdón nacionales y territoriales de escucha que esos son espacios de encuentro entre la comisión con actores que y sectores que han sido gravemente afectados por el conflicto armado pero que tienen la posibilidad de aportarle a la construcción de verdad desde digamos una verdad más plural más integradora y digamos que pueda ser comprendida también y reconocida por la sociedad y el país entonces este próximo sábado 12 de diciembre desde las 10 de la mañana estaremos desarrollando el espacio regional de escucha de afectaciones e impactos a la movilización social y política del departamento de Nariño a partir de las 10 de la mañana por las diferentes plataformas y canales oficiales de la comisión principalmente por los canales de youtube y facebook quienes participan de este evento bueno la movilización social y política en el departamento de Nariño digamos tiene una riqueza bastante amplia un desarrollo histórico por lo menos yo diría muy fuerte desde los últimos 60 años y a partir de ahí convergen diversos y múltiples actores que han desarrollado diversas también formas de lucha de movilización de reivindicación y de defensa de los derechos humanos a lo largo de todos estos años en este primer espacio regional de escucho estaremos escuchando a una digamos una parte de esta movilización social y política principalmente representadas por un sector del movimiento rural y agrario del departamento de Nariño una representación también de los partidos de izquierda una representación por parte de los movimientos regionales políticos que se han configurado podría decir como una alternativa ayuda de poder también en los municipios en las regiones y también por una representación desde las plataformas organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas del departamento entonces ahí en ese espacio tendrán lugar digamos estas voces esta pluralidad de voces de relatos de experiencias no solamente alrededor de las afectaciones que sufrieron en el conflicto armado sino yo también diría alrededor de los impactos colectivos políticos que tuvo la violencia sobre sus proyectos y agendas pero también hablar un poco también de los aportes que han tenido a la construcción de paz y democracia regional que es muy valioso y muy significativo también para la comisión poder escuchar y poder visibilizar ¿podemos participar como ciudadanos del evento de manera activa? completamente este va a ser un espacio de escucha que se va a transmitir obviamente la idea es que pueda tener participación la ciudadanía que puedan digamos aglutinarse también alrededor de este proceso de escucha que para nosotros particularmente para el departamento de Nariño es bastante significativo y como ya lo decía a partir de las 10 de la mañana pues están invitados todos y todas para poderse conectar Es preciso mencionar que el espacio se une a la escucha plural de las diferentes voces relatos y experiencias recogidos por la comisión desde el año 2019 en diferentes subregiones del departamento de Nariño principalmente en las más afectadas por el conflicto armado la invitación entonces cordial para mañana estar pendientes a través de los canales digitales 10 de la mañana una invitación cordial que hacemos a la comunidad de Samaniego este ejercicio que hace la comisión de la verdad escuchará las afectaciones y afrontamientos del movimiento social y político en nuestro departamento Carlos Andrés estamos alcanzando la parte final de la emisión número 40 de Enfoque Ciudadano que lo llevamos a través de 105.5 Colombia Estéreo Samaniego agradecerles pues a nuestra sintonía y para finalizar queremos dejarles algunas invitaciones Andrés si invitaciones muy especiales para nuestra amable audiencia agendándolos en este fin de semana a través de Enfoque Ciudadano comentarles que ya terminó hace unos instantes la Eucaristía en conmemoración de las personas con discapacidad aquí en el municipio la cual ha sido transmitida por Facebook Live desde la parroquia San Nicolás de Bari y de aquí conectarlos a las 2 de la tarde a la Programación Especial Artística Recreativa y Cultural en el Coliseo Municipal hoy viernes 11 de diciembre conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el municipio de Samaniego todo eso liderado por la Administración Municipal mañana a partir de las 2 de la tarde los invitamos a la inauguración del Campeonato de Baloncesto Masculino y Femenino un evento que promueve la Alcaldía de Samaniego a través del Ente Deportivo Municipal y en minutos una comisión de la Administración se estará dirigiendo trasladando hasta la vereda La Verde porque mañana y el domingo será la gran final de los Juegos Deportivos del sector montañoso así es Carlos Andrés quería preguntarle en qué escenario deportivo se realizará el Campeonato de Baloncesto para que los samanidenses pues estén mejor entrados bueno me imagino que son en las canchas de Baloncesto del Polideportivo del Polideportivo así es en cuanto a lo de La Verde pues desde hoy toda la parte logística se prepara para la gran final de los Juegos Deportivos de la zona montañosa donde la alcaldía de Samaniego pues ha estado muy de frente muy de cerca con esta actividad deportiva así es Libardo muchas gracias a toda nuestra amable audiencia por estar pendientes y estamos en contra del uso de la pólvora sí señor estamos en contra del uso de la pólvora por favor papitos sean responsables no les permitan a sus hijos manipular artefactos de pólvora recuerden que la ley castiga al padre de familia más no al 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 niño que salga lesionado Samaniego más seguro sin pólvora esta es la campaña que manejamos desde el municipio todo por ahora en enfoque ciudadano el programa institucional de la alcaldía municipal 2020-2023 somos el gobierno de las oportunidades y soluciones gracias por su sintonía con ustedes Libardo Benavides también nos acompaña Carlos Eber Bastidas Hicklin Estrada Juan Pablo Riascos y quienes habla Carlos Andrés Melo de la oficina de las TIC prensa y comunicaciones en la web territorial pueden seguirnos como www.samaniego-narino.gov.co nuestra cuenta en facebook y en youtube estamos como alcaldía de Samaniego 2020-2023 en twitter arroba samaniego-narino y en instagram arroba cultura samaniego nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 8 de la mañana por Colombia Estéreo 105.5 FM retransmisión de este programa el domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana y solo por Colombia Estéreo recuerden que no estamos de vacaciones cuídense mucho no se quiten el tapabocas díganle no a la pólvora por una navidad en paz un abrazo virtual para todos que Dios nos bendiga hasta entonces la pólvora que no cambie tu cuerpo o termine con tu vida no permitas que ningún niño manipule este peligroso elemento no le marques la vida no más niños quemados en esta navidad Samaniego más seguro sin pólvora una campaña de la alcaldía de Samaniego dirección local de salud salud pública secretaría de gobierno comisaría de familia hospital Lorencita Villegas de Santos policía nacional enfoque ciudadano contextualiza la información del municipio de la ciudad de S.A.